Amigos de Noticel, fuera del agua en esta semana, y es que hay alto riesgo de corrientes marinas, advertencia por resacas fuertes, así también una advertencia para el uso de pequeñas embarcaciones. Las olas y marejadas del noreste alcanzan de 8 a 10 pies, en ocasiones hasta 13 pies, olas rompientes hasta 12 pies, y todo el área del noroeste, norte y este de Puerto Rico está en peligrosidad a consecuencia de estas marejadas. Es importante que continúe ejerciendo precaución hasta el fin de semana. En cuanto al tiempo, las condiciones están muy frescas por los vientos del norte-noroeste que están trayendo una masa de aire muy fría desde el norte hacia el área del Caribe. También una vaguada justo al noreste de Puerto Rico está ingresando algunas nubes sobre nuestro territorio, lo que provoca algún tiempo variable entre las costas del noroeste, norte y noreste de Puerto Rico, al menos hasta mañana martes. Esta vaguada se irá retirando al Atlántico Central. Estaremos con temperaturas muy frías en horas de la mañana a consecuencia de la dirección del viento y este patrón se extiende hasta el viernes. Así que aprovechemos este tiempo fresco y agradable que estará presente por lo menos hasta el fin de semana. Para Noticel, esta es su meteoróloga Ada Monzón.